Música Sebastián, valiente militar, defensor de cristianos y entregado a nuestro Dios Defensor de cristianos y entregado a nuestro Dios Sebastián, valiente militar, defensor de cristianos y entregado a nuestro Dios Defensor de cristianos y entregado a nuestro Dios El soldado con amor y alegría entregó toda su vida al servicio del Señor El soldado con amor y alegría entregó toda su vida al servicio del Señor Sebastián, valiente militar, defensor de cristianos y entregado a nuestro Dios Defensor de cristianos y entregado a nuestro Dios Torturado por defender su fe y cuidar de los suyos del vil emperador Torturado por defender su fe y cuidar de los suyos del vil emperador Sebastián, valiente militar, defensor de cristianos y entregado a nuestro Dios Defensor de cristianos y entregado a nuestro Dios Esquivando la muerte por la flecha fue vil martirizado con azote hasta morir Esquivando la muerte por la flecha fue vil martirizado con azote hasta morir Sebastián, valiente militar, defensor de cristianos y entregado a nuestro Dios